De regreso con su espacio, el plato del día, un programa en el que hacemos lo que nos da la gana, para que usted disfrute del contenido que nos inventamos, que traemos a la mesa, y que usted se debe comer sazonado a la medida del gusto de cada uno de los integrantes. Ariel Henry es médico, pero no ha podido curar a Haití. ¿Y estudió aquí? Qué chiste negro es. Es un perfil que hoy trae... Es médico, pero no ha podido curar a Haití. ¿Cuál es su especialidad? El primer ministro, Ariel Henry, es un prestigioso neurocirujano, que asumió hace 30 meses la jefatura del gobierno de Haití. No ha podido poner freno a la grave crisis de la empobrecida nación. ¿Uno no se imagina que en Haití hay de eso? Sí, médico sí. Eso es prejuicio. Es un prejuicio que me he formado por las informaciones que llegan aquí. Y llega poca información. Se forman en Cuba mucho. Mucho joven haitiano estudiado. Aquí no se habla de que en Haití hay televisión. Aquí no se habla de que en Haití hay arte. Aquí no se habla de que en Haití hay... Buenísimo arte. Aquí no se habla de nada. Turismo. Aquí no se habla de que en Haití hay una playa bonita. Aquí no se habla de que en Haití hay comida que sirva. Nada, aquí no se habla... Aquí solo se habla de violencia. Aquí solo se habla de agresión. Aquí solo se habla de problemas de Haití. Así es que... Yo me sorprendí cuando vi que ahí llegaban cruceros. Los prejuicios que uno se pueda formar... En la Abadí. De lo que uno se pueda formar, los prejuicios, ellos son los responsables. Porque ellos son muy buenos en la diplomacia enseñando y diciendo... Ay, ayúdenos. Qué sobrio siempre, profesor. Bueno. Qué sobrio siempre. Pero eso es raro que en un mundo tan globalizado y tan buenos que son los haitianos en diplomacia no logran cosas. Bueno, ahora no logran cosas porque hubo tiempos en que Haití tenía tanta ayuda que no sabía qué hacer con ellos. Claro. De hecho, hubo un momento en los 80, Haití se iba a comprar, por ejemplo, perfumes. Porque la perfumería en Haití era exquisita y a muy buen precio. Claro. Y después... Y todo lo que llegaba a la frontera también. Que era de muy buena calidad. Ah, bueno, de hecho, mi mamá, que siempre le ha gustado el comercio, antes de irse del país, eso era lo que hacía. Había muchísimas mujeres que envían de eso. Llejaba a Haití y vendía aquí. Había que era incluso solamente... De hecho, los mercados binacionales nacen precisamente por eso. Porque el intercambio informal en esos puntos era tal, y ponía de un lado y ponía de otro, que tuvieron que formalizarlo. Pero realmente, realmente ha ido de mal en peor y no ha habido manera de que a nadie le importe ese humano que es. Se está, definitivamente se está cosechando lo que se sembró tranquilamente y callados. Mira, dice que él es considerado de perfil moderado. Henry tiene 74 años. Ah, muy bien. Sí, asumió el cargo el 20 de julio del 2021, recuerden cuando asesinaron, la fecha en la que asesinaron a Jovenel Moïse en su residencia, un grupo de mercenarios, que ayer, por cierto, Julissa entrevistaba a la abogada de los colombianos que están presos en Haití, acusados del magnicidio, y ellos están reclamando, de hecho decía ella que el gobierno colombiano, hay que buscarlo a ver si es cierto, había emitido un comunicado pidiendo, sí, fue cierto, yo no lo había visto, un comunicado diciendo que pusieran las condiciones que fuera el gobierno haitiano, pero que extraditara, que extraditara, que si era posible extraditar a una cárcel, ¿verdad?, en Colombia para garantizar la vida de sus ciudadanos, que no se escaparon, no decidieron no hacerlo, no decidieron quedarse, lo tuvieron, lo llevaron a otra cárcel, bueno, pero imagínate, es que mejor estar en una cárcel que no. ¿Era la moca en la leche? No, y además, no hay seguridad en la calle. ¿Identificado? Ay, míralo aquí. No, hizo otro color. ¿Por eso qué estoy diciendo? No hay seguridad en la calle. La mosca en la leche era aquí. Entonces, tú salir para la calle cuando no sabes si te van a matar. Pero además tú no sabes quién te va a matar, si los acólitos al presidente. O los enemigos. O los enemigos total. O el que está dolido porque se fue de... Pero sí, pero tú crees que no había posibilidad de matarlos en la cárcel. Es posible, uno no sabe, pero las cárceles se convierten en lugares mucho más controlados. Y también hay presión internacional, punto. No es cualquier cosa. No, 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 para cuidarlos, porque no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. O sea, tú tienes ahí unas personas que son... Señores, imagínense nosotros que somos una gran metrópoli y tenemos el antro que es la victoria. Tenemos el antro que es la cárcel del 15 de Azoa. Tenemos el antro que es la fortaleza o la cárcel de Higüey. Imagínense ustedes que nosotros somos... Es un destacamento. Eso es un destacamento. No, era una fortaleza. Ah, no, lo de las romanas. Pero en Higüey, no en Higüey. Este es un destacamento para preventivo. No, en San Pedro, en San Pedro, pero en Higüey, hay una cárcel también en San Pedro, pero del nuevo modelo. No, no, pero hay una... En Higüey está la de Anamuya, creo que es la de Anamuya. En San Pedro hay un destacamento que es para presos preventivos que tiene más de 400. Caterin hizo un buen reportaje sobre eso. Imagínate tú. Entonces, si nosotros que somos supuestamente una metrópoli, si nosotros que somos un país como 67 veces más avanzado que Haití, y tenemos esos antros, una cárcel haitiana debe ser el infierno en la tierra, la insalubridad, la falta de higiene, la corrupción por servicio, por producto, el tráfico de cualquier cosa de armas, de drogas. El dinero de turno que es el que controla un pedazo. Debe ser por pedazo que lo controlen y se ponen de acuerdo ellos para permitir cosas y otras no. Porque la verdad es que debe ser una tremilente para una cárcel que estaba hecha como para cuánto fue el que decía. 700 y pico. Bueno, pues está mejor que la Victoria. Sí, exactamente. La Victoria fue esta para 800 y tiene 12 mil. Hay que hacer el plato del día de Puerto Príncipe. Miren, señores, tenemos informaciones. Es de Codevi, es de Codevi. Tenemos informaciones. Es de Codevi. El vocero. Ayer en Codevi hubo también que sacar a todo el mundo de allá. Otra vez. Sí. Es que la situación no es fácil. Hoy vamos a esperar a las 3 de la tarde. Y esa es la zona más tranquila. ¿Y quién lo va a asumir? ¿Es Gifelis o Barbecue? No, Barbecue. Barbecue, supuestamente Barbecue, pero vamos a esperar a las 3 de la tarde. También hay una reunión. Hay una reunión en la ONU. Que lo va a asumir, lo va a anunciar y lo va a asumir de boca porque no hay presidencia de la República. Bueno, pero no hay nada. No hay ningún organismo electoral. No hay un lugar físico que simbolice el poder. Ellos no pudieron ni siquiera eso en el 2012. Reconstruir su palacio presidencial. Pero bueno, la verdad que es una situación muy difícil. Es muy difícil para el gobierno dominicano también lidiar con esto. ¿Quién era que decía? Bueno, Andy ayer pedía perdón. Andy Daguarre ayer pedía perdón, sí, cuando presentaba sus libros. Y decía que él militó por varios años en el Partido Revolucionario Dominicano. De hecho, lo recordamos. Jaime Alí, que es su compañero, fue director de comunicaciones del partido. Y él le pedía perdón a los políticos y a la sociedad porque se quitó el traje de economista y se convirtió en un político que criticaba la economía y hacía cosas. Yo creo que también nosotros deberíamos... Él fue el primer vendedor de bonos soberanos. Exacto. Al final, yo creo que también nosotros deberíamos pedir perdón porque no sabemos... Criticamos y criticamos y no sabemos qué es tomar decisiones desde el poder. Es muy bueno decir, bueno, el presidente es un blandengue por tal o tal cosa, no ha hecho tal cosa, pero sería fácil uno estar sentado dirigiendo un país y tomando decisiones de diferente... Tiene que ser fácil porque eso es optativo. No. Eso es opcional. No es fácil tú bregar con tu familia, que son siete gente que piensan diferente, que bregar con un país entero que todo el mundo piensa diferente y tienen diferentes expectativas. Tu visión, Nereida, de familia es una visión democrática, participativa, igualitaria y de derecho. Sí. Las presidencias no son eso. No. Las presidencias son estadios superiores en el ambiente de lo humano que pueden decidir lo que les da la gana, cuando les da la gana, como les da la gana. Una relación vertical. Entonces es fácil gobernar. Claro, y además es optativo. A usted no le obligan a eso. Ya. No, no es fácil. Y usted mismo, en la campaña, para que voten y crean en usted, usted dice que usted domina al país entero. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Yo necesito que a Juan Carlos me le den un ministerio. Sí. Vamos a ver cómo, cuál. El que tú quieras que me lo den. Pide mucho. ¿Por qué tú no aspiras a un cargo? Porque yo no quepo en un partido político, porque mi disidencia de criterio. Vamos a su movimiento. Juan Carlos Regidor, por ejemplo, va a comenzar. No, no. ¿Va a comenzar? No toma decisión. Claro que sí. No, y los de Iguay no iban a probar dos estaciones de combustible. Los. Sí. Los de Iguay. Los de Iguay. Ajá, por eso los. Pero era liquidarse que iban, porque se van la mayoría. No, no, no. Es un ministerio que me den. Atención, Cholistín. Oye. Es un ministerio que me den. Ay, 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 ay. Porque es que para tú poder tomar decisiones en la reiduría, tienes que lograr un consenso, que el consenso o es el interés del partido mayoritario o es un dinero bueno que tiene que llegar a la... Oh, tú puedes ser disidente. Tú puedes ser un disidente de este... Y yo lo denuncio. Exacto. Yo viví en los medios de comunicación. Exacto. En mi programa ya denunció. El programa se va a llamar La Sesión de ayer. No, aquí mismo tú vas a estar. Aquí mismo. Aquí mismo. Lo que no va a volver a ser regidor más. No, no, no. Porque nadie... Pero va a durar cuatro años ahí impulsando que se hagan la cosa bien. Pero ningún partido me va a querer. Después más nunca vuelve. Ningún partido me va a querer. Te lo aseguro. Que yo siento que tú estás muy cómodo en Criticalandia. Tienes que buscar el sí y meterte en... Oye, ¿está en Criticalandia? En Criticalandia. Oye, ¿pero qué ha pasado con Nereida? Buscándole la boca a Juan Carlos. Yo no me voy a meter en ese tema. No, porque yo acciono diariamente de la forma en que yo espero que accione el resto de la humanidad. Sí, yo también creo que... Piquete a los ojos de Juan Carlos. Ataque de Nereida. Y si me dieran un ministerio, lo hiciera de esa misma manera. Riposta con golpe bajo Juan Carlos. Aunque después, al final... Y con esas llamadas para que compren contrataciones, que compren al primo del sí. No, 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 es un primo, ningún tío, ningún tío, ningún nadie, ningún nadie. Eso tú no tienes que hacerlo, pero a mí me gustaría que le diera salud a él. Ah, 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 ah. Ata voladora de Alba, ataque, suena la campana. No, que me den el SNS, que tiene más cuarto. El SNS. Que me den el SNS, que tiene más dinero. Exacto. Porque el ministerio no tiene cuarto. Me acaba de llegar una imagen. Me acaba de llegar una imagen. Se va a tirar la tercera puerta, Nereida. Me acaba de llegar una imagen. El SNS, entonces. O a Juan Carlos delante de Trujillo diciendo, ¡Ay, no puedo más! Y ese es bien. El SNS, para Juan Carlos. Eso siempre es juicio. Y bullying. Y discriminación. El SNS. El Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud. No, no. Lo primero que yo tendría es un equipo que me... Y lo primero que yo no haría es hablar mentiras. Y por eso ningún partido ni ningún gobierno me querría. Lo primero, nombrame a mí. En comunicación. Sí, sí, sí. Un equipito ahí. Pero me tiene que decir la verdad. Claro. Ese es el único compromiso. El que vaya a trabajar conmigo me tiene que decir la verdad. Tú me llamas para hacer la voz del hall del teléfono. No, la vocera. Tú hablas. Gracias por llamar a este ministerio. Tú hablas por mí. Juan Carlos le estará atendiendo en un minuto. No, Juan Carlos no puede atender a ser uno. Porque esa es la primera mentira. Si quiere hablar con el ministro, marque uno. Si quiere hablar con el ministro, llame a Samuel. Exacto. Y su cita. No, va, va. No, ya Samuel se dirá. Ahora él me tiene que decir la verdad. Mira, aquí tú vuelvas a Nelly. Cuando yo me reúna con él, él me tiene que decir la verdad. Mira, recibimos 60 llamadas que querían reunirse contigo. Yo pude reunirme con 10. Y estos son las 10 de lo que pasó. Porque el problema de nuestro sistema es, de nuestro estado, es que la mentira es la primera estrategia. Desde la comunicación y desde el ejercicio. O sea, si tú le dices a un pueblo, mire, yo no he podido. Por ejemplo, este señor habló aquí. Ay, que está la oposición ahí esperando que tú digas. Porque él no puede que renuncie. Es que la oposición no puede hacer más que lo mismo que yo puedo hacer. Para decir, míralo, qué débil, qué chiquito, qué poco. Por eso no me quieren. Porque yo voy a contrastar la realidad con la mentira que me puede hacer. Y en los primeros 30 días la nota de prensa, profesor, la tenemos ahí. ¿Qué? Director del SNS pasa balance a sus logros en primeros 30. Todos los días, todos los días. ¿Cómo? Sí, de una vez. Y van a llegar al punto que ya no va a tener por ciento. Claro, no. Y vamos a hacer la semanal con Juan Carlos. No, porque lo que... Este año, esta semana... Llevado semanas sin hacerse. Ajá. No se hizo. ¿La hicieron? Esta fue esta semana que no se hizo. Sí, se hizo este lunes, claro. Y lunes pasado fue que no se hizo. Pero había consejo de gobierno el lunes. Sí. No, es que había dos y la reunión. Ah, la cinco, la seguridad. Sí, de seguridad, perdón. Hablando de seguridad, señores, el vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, mi amigo personal, informó que el Consejo Nacional de Seguridad garantiza la seguridad en la frontera y ratificó la disposición a cooperar con la comunidad internacional sin comprometer la seguridad nacional. El lunes 4 de marzo, el presidente Luis Abinader sostuvo una reunión con el Consejo Nacional de Seguridad para analizar la situación actual en la zona fronteriza después de la declaración de estado de emergencia, la imposición de un toque de queda, el escape de varios miles de prisioneros de dos cárceles haitianas y la violencia desatada por las pandillas para impedir el regreso del primer ministro Ariel Henry a Puerto Príncipe. Los representantes de las Fuerzas Armadas Dominicanas informaron al Consejo que la vigilancia en la frontera fue reforzada con el traslado de personal y equipo adicional necesarios para garantizar el orden y la seguridad en todo el territorio nacional. Con respecto al posible retorno del primer ministro Ariel Henry, el Ministerio de Relaciones Exteriores Dominicano comunicó en esa misma reunión que recibió información de que Henry se encontraba en la ciudad de New York después de su visita oficial a la República de Kenia. Además, informó que los días 4 y 5 de marzo, los gobiernos de Haití y Estados Unidos consultaron de manera a informar a la República Dominicana sobre la posibilidad de que la aeronave que transportaría al primer ministro Henry de regreso a su país pudiera hacer escala indefinida en territorio dominicano. En las dos ocasiones, el gobierno dominicano comunicó la imposibilidad de dicha escala sin recibir un plan de vuelo definido. Es fundamental destacar que la República Dominicana mantiene la disposición a seguir cooperando con la comunidad internacional para facilitar el retorno de Haití a la normalidad. No obstante, es imperativo que cualquier acción adoptada no comprometa nuestra seguridad nacional. La República Dominicana reitera su compromiso con la paz y la democracia en Haití y reafirma que continuará apoyando iniciativas que promuevan estos valores en la región y en todo el mundo.